Ya llegué, yo también, y las alergias también aquí andan, fíjense amigos, bueno primero que nada bendiciones para todos ustedes, miren eh, esa vaca es como la tía, bien enojona, a ver tía, ven para acá, ven para acá tía, ven corre, bien enojona como la tía, ven pues, ven, ándale, ven, corre, corre, no, si, si, todo se parece a su dueño, enojona como la tía, vea tía, es como tú, bien enojona, y pues bueno amigos, hoy vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar unos bagres, pero que querían amigos, que se acuerdan que les he hecho videitos aquí en el creek, ese es el creek, de aquí de la casa, aquí está su humilde casa para todos ustedes, cuando gusten venir a visitarme, allá anda Hacienda con su mamá, y vamos a ver si puedo agarrar unos chapminos, para echarlos de carnada, para ver si podemos agarrar unos bagres, les digo, así que de cien o suerte, unos minos y unas este, bluegills, para buscar unos bagres, pero hoy vamos a un lago, ahorita se los muestro, ven, ven ándale, corre pues, Nico no le hagas nada eh, Nico, Nico, please, corre, corre, ven bonita, ven, dale, girá, andale pues, no, ya no quiero, I'm a little bitty tiny one, ok, give me the cup, please, the red cup, the red one, the red one, the one, let me just have it, I'm over here, vamos a ponerle un pedacitititito, y si, ya que estos chapminos son muy pequeñitos, ok, y está bien grande el gancho, no hubo más chiquititos, papá, i ya que si me fue el primero, porque, los p Themeato son muy pequeñitos, ay ya que si, yo soy el primero, como chargedo, Nintendo chargedo en jubili, cap a laЕu, un peñol, Yeah, man. I love fishing. It's in Chapmin, okay? We put it in there. Thank you, Sienna. Did it drop? Or not? But you can fish tomorrow out of the lake. That's the easiest way. I'm going to the catfish me. You need to go catfish me. I'm going to go to the catfish me. Do you want to take me? There's another one. I don't care. I don't care. Come on. I'm going to get them. I've got them. I've got them. un pedacitito de lumbriz tenemos tres 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 1 I'm not big yet. No, you're not big yet. No. When I get bigger, I'll try to get a poke out there. Hi, Pissing. We did it. Oh, it caught. Four. I'm the best. Yeah, you are. You are the best. What's that Pissing doing on there? Is he chilling? Is he chilling in the water? Yeah, they live over there in the water. Okay, don't live in the water. I have to hold the water. Um, a broken? Ah. What do we have? What do we have? Ah, I'm dying. A broken? Ah, gotten that rap inductor con el mismo pedacito de lombriz uno mas uno mas la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Pienso que ya tenemos suficiente, ya tengo 7, así que ahora sí, vamonos a pescar. No, 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 no. ¿Qué? Rude it in, rude it in. Rude it in, hiena. That's a good one. That's a big one. se quiere más para allá Do you have a fishie? Do you have a fishie? No, no, no. We need to put it the other way. Hold on. Reel it. Hurry. Reel it. Reel it. Got it. Ah! It came off. Oh, it got off, Cici. You got it real faster, baby. Yeah. Hold on. One more try, okay? Yeah. Oh, I got one. Get it. Get it. Take it over there. Where? Right there. Right there. It's a big one. It took the worm. No, it's a big one. There you go. We got enough. Okay? There we go. We are already here, friends. Where are we going to fish? Ok, what do you think? Miren. Miren. I'm coming here. They are throwing fish. Each fish. See what they're doing. This is a lake. No need you to have license. No need you to have free license. None. Because it's a private lake. But here there's pure bag. Here there's no much. Maybe there's no more. But here there's no one. Okay. There's a lake. ahí está, ahorita es el día de que le están echando, allá pudieron ver y aquí está otro pan o otra poza ok, aquí ya echan puros para comer puros chiquillos de 2, 3 libras y aquí si salen hasta aquí, yo he sacado uno de 60 libras, un animal o no, 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 así que hoy vamos a ir a pagar ahí, ahí se paga el ticket, ahí vamos a ver que compramos y nos vamos a pescar miren, allá van a echarle más, vean ya vieron los animales que le echan ahí, son grandotes de tanto tamaño, de tal tamaño, ya no se los puede llevar uno, y pues ahí está la gente pescando, veanlos vamos a pagar y les muestro de que se trata esto después de mucho tiempo de no ocupar mis cañas ya estas, hasta que se les va a volver a hacer el arreglo ya se los he enseñado varias veces amigos, déjenme ver que necesito aquí esto, quitarle tengo muy profundo ok ahí está vamos a ver hasta donde está no, lo tengo como a 100 pies ahí bueno, miren aquí tengo lo que es un detenedor la verdad ya se la saben este ya se los he enseñado varias veces este es el que va a detener al flotador que está allá depende la profundidad que yo lo quiera ahorita lo vamos a poner aquí como unos 5 pies vamos a ver unos 5 pies ok ahí la tengo más o menos como unos 6-7 pies le vamos a bajar un poquito más ahí está 5 pies es más que suficiente con eso así que mi flotador va a quedar a 5 pies mi carnala va a quedar suspendida vamos a arreglarla voy a comenzar con un chapmino lo vamos a poner aquí de la espaldita ya me garré mi dedo ándale está bien para que se te quite ahí está, miren ahí va a andar nadando el chapmino ahí está este no voy a hacer un largo un lance muy largo este no va por ahí más o menos nombre de mi Dios poderoso allá y ahí lo dejamos que ande nadando normalmente si no puedo tener mordidas yo normalmente esto lo que ocupo es su cuerpecito ok cuando cuando pesco en la de allá abajo ahí están los grandotes por hoy quiero sacar uno siquiera para comer a ver si se me hace así que si no tengo mordidas así le vamos a quitar su cabecita y su cuerpecillo con ese si salen esperemos en Dios ¡Suscríbete al canal! 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 yo pensé que ya no iba a comer chicharrones así estaba el otro que se me fue y lleváramos dos en la bolsa no iba a ir ahí mero es lo que hacen los chapinos se levantó la cuerda Jose agarra el flotador miren nada más lo que acaba de hacer Jose Salgado le dijimos que lo amarró después les dije que estas cañas ya tenían exactamente como desde hace un año que no se ocupan y le dije la cuerda va a estar bien podrida dicho y hecho ya se nos fueron tres a mi uno y a ti uno dos y dos ya se nos fueron dos me dice un amigo en un comentario ahorita que puse ahí en el facebook que él nunca puede agarrar nada en estos estanques amigos necesitan la carnada correcta ya vieron los chapinos es con lo que estoy pescando con chapinos y él también estaba pescando con otra cosa y nada bueno vamos bueno ya nos vamos ya se hizo de noche no muy noche voy a esto oscuro no traigo las no traigo las lucecitos para ponérsela a mi flotador o a mi voy a cometí mis errores verdad ya ven yo perdí uno bueno buenísimo me me las perdió otro y aquel ya se salió ya se salió del bote córrele tía va a ser vea la troca y bueno vámonos a la casa para cocinarlo y cenar bien sabroso vámonos aquí lloviéndome en el televisor ah no es el es el micro wey y miren nomas que vamos a cenar unos tomatitos asados y aquí está alzando otro la tía con unos chiletos se va a hacer una salsita en molca gente no agarramos varios se nos fueron dos y pues nada más ese nos vamos a comer pero miren que animalón y no estoy hablando del gordito un bagre sononón tía bien sabroso me lo haces por favor ándale pues están los menjurjes que se le va a echar la salsa de molcajete ahorita les enseñamos y 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 miren lo que son las cosas ok ya vieron que nada más un bagre traje se me reventó se me fue uno y a memela se le fue otro y y y memela dijo cuando cuando nomás uno agarramos dice ahora dice el amigo laurentino nomás se va a quedar mirando dice por eso me por eso me ardían las orejas dice laurentino no te preocupes aunque sea te vas a echar como dice el gordito unos tacos de olor jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj la luz, anda allá afuera memelas con con el compa Chuy buscando huevitos de las gallinas, de veras no tienen allá, en la casa de Nico vamos a buscar ahora márcale Mario bueno la tía aquí va a freírlos estamos afuera de la casa, miren, ahora nos vinimos aquí atrás, hasta donde juega siena, aquí tiene todos sus, y la luz ¿qué le pasó a la luz, mira? ya le cayó un palo ahí, no, no, no va a querer que pongan aquí, que arreglen, pues aquí me va a freír mis pescaditos la tía ya está la salsita y ella con la esposa de Laurentino se van a comer sus, ahorita les enseñamos, pero bendito Dios acuérdense que Dios nos bendice, así que sin cenar no se queda Laurentino y su esposa, vamos a ver que cenamos todos juntos, gracias por estar aquí con nosotros bueno, bendito mi Padre Dios les dije que donde comen uno, comen dos no más que vean, eh la tía bien aprovechada, como siempre tía, bueno tía, no, 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 ya se sirvió dos veces, vean, eh, pero en seriecito ella tiene su plato servido y ella nada, ¿qué te pasó de Laurentino? también mi esposa está servida ¿ya también? ya está bien, mira nomás no les da vergüenza, y nosotros nada, nada es que como que no sé como soy favorito yo ay, sí, bueno, ahí está, miren los chicharroncitos de Padre, aquí unos, que son unos palitos, ¿verdad? unos palitos y una salsita de mocajete vamos a probar, a ver que tal quedó, eh oh, era un chile de amor pero de amordidas con permiso miren nomás ay, que humilo de verdad en seriecito que siento hasta feo que se me fueron los otros dos bueno, uno a mí y uno a memelas y todo por no cambiar líneas no pensábamos no pensábamos ir a pescar pero estábamos aquí de flojos con la tía, les digo vámonos de pesca así que bueno vamos a dar gracias a Dios y vamos a probar estos cerrados alimentos ahorita no hay quien grabe así que nomás me van a ver la mitad de por acá como quiera para arriba no hay cabello para que lo vean pues bendito mi padre Dios amigos como siempre digo los lujos son los de menos lo más importante es tener nuestros sagrados alimentos pudimos no encontramos los huevillos de las gallinas no han puesto porque empezaron a desaparecer mis gallinas teníamos 14 ya nomás hay 9 hay 9 salimos con la tía cuando regresamos ya había más horitas ahí atropellaron unas en la carretera y pues bueno espérense tantito le voy a echar una mordida pero como les digo bendito mi padre Dios siempre hay el pan de cada día no todos estamos comiendo pescado pero vean la señora tía su chilito con queso a mí me hace daño el queso al amigo laurentino también compa Chuy también chilito con queso córnita comiendo chilito con queso la esposa de laurentino también y Puyo con laurentino pescaditos nosotros somos más no no si has comido el bagre antes no pues ahorita pruébalo a ver es lo que estoy probando y me dices la verdad muchos dicen que no les gusta el bagre pero es que no saben hacerlo que lástima que se fueron nosotros dos no y de seriecito que si pues así estamos amigos conviviendo y cenando aquí muchas gracias al amigo amigo Miguel Pérez Ruiz por aquí amigo laurentino no pues muchas gracias amigo como siempre Dios pone grandes personas y siempre en el camino donde más se necesita gracias amigo Miguel Pérez Ruiz ya le entregamos por ahí los 100 dólares que le mandaste